Hola gente de YouTube, estamos acá en un nuevo video para el canal Estamos acá en Sonic The Hedgehog 2 Y hoy vamos a jugar ¿Qué hago con mi vida? Yo todavía no tengo amigos ¿Tú me apoyado? Bueno gente, tengo que salirme del juego Y volver a entrar Ahora con el naranja no se ve ¿Cuántas son y que otros tengo? ¿Me ches que está cargando? ¿Me ches que está cargando? Dijo A ver, en Sonic yo estoy en la última parte Y tengo solo las gemas No sé cómo completar Ni un de knuckles Aún no la tengo O sea, uno consiga, pero contéis ¿Qué es ahí? Más o menos Es uno de mis personajes favoritos Yo sabe Yo tengo que saber No voy a dejar con vídeo No, 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 no No, no, no Yo tengo que encontrar No El casero de anillos No me siento feliz nuevo año y también feliz navidad aunque ya pasó navidad y también hay un nuevo año y también hay un nuevo bueno, pero solo quería decirles eso ya que me he subido mi video y si yo ni un poquito y estoy haciendo esto para decirles feliz nuevo año y a toda la gente la gente que me apoya me da felicidad y no es serio me había quedado un poco ocupado todavía es verano y así que eso es un bus eso es un bus bueno, bueno les deseo feliz nuevo año y navidad solo quería decirles esto y ya porque es nuevo me voy a caer me voy a caer para que me concentre me voy a caer para que me concentre yo sé que este video va a ser un poco burrito si quieren el si quieren es burrito nadie me tiene en esta vida bueno, voy a comenzar un poco burrito y bueno, voy a subir un poco burrito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No, 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 no No, no, no No, 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 no Ay, no No, 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 no No me cansé Casi, casi me hagan Casi me hagan No No Te he visto y creo que no me llevo a ninguna parte Buah, me voy a poner No 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 Como les he dicho No, que es la parte misma de ahí El sensor de que me ha dado cierre No va No me voy 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 Uy, no se como pude esquivar ese Yede, yede, yede knowledgeable Nego siempre Uy, mele ojo el nero El nero del silencio En este video no se como no se como de hecho mas ya que esta pendeja de la noche no me dejan no me dejan nada ya me voy a morir no me olvido que ya tengo la ruta vale a ver si estoy jugando o que no se como pasamos la parte de la cueva es que me cago el payaso pero no me logramos si eso es cierto yo he jugado con el payaso pero la cueva es más fácil fue más difícil como diría es lo más capo y me he muerto mira extra vengo acá hace falta el nivel acá no hace falta estar donde hay sus lugares no es lo que no es lo que puedo volar lo que puedo volar me siento como voy otra vez por por no 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 cayute no sabes como he sufrido jeje pobre tisa bueno ya no nadie si anda ya que estoy cansado de este minijuego ya que tengo ropa no tranquilo viejo No me tranquilizaré hasta salir de esta tontería Ya que este pendejo me ha traído acá Más respeto para los niños Que no Que sí Que no Me vino más dado como él Que no me dio No me dio Voy a dar respeto para los niños Porque estos pendejos dejan de acabar Ay, vale Para que no se enoje el niño Ya me llamo Hito 96 Como te llames el chicanal Hola Lo logré Ya terminaste Como será Vale, gente Ya vamos a llegar a la última parte Sí, y ahora de obvio Queda tres formas No Toma Ok Como estuvieron otros Así Hacker El es Hacker Hacker Ja, 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 ja Sí es Hacker Hasta los robos saben hablar más que tú, Tails Cállate Vale Bueno, mejor ya voy a irse sentindo Ya que voy a... Corre, Tails Corre ¿Qué es esto? Ahora chinga, yo me voy a por acá En serio, los insectos también pueden volar Por eso Que no digan más palabras Que yo tengo que decir todo Todo Ay, vale ¿O puedo decir una más? Vale Me vale madre la pinche vida Que se fue Entre todos Ya sé Dijiste una y dijiste más que cinco mil Vale, vale la pena Bien, por favor Puedo Está bien Una madre Ay Mamá mía Mamá mía Me gustaría estar con mis amigas jugando ¿Puedo decir? Dime ¡Se sabe volar! ¡Sí que puede volar! No, yo quería, no Que ya no Que ya me cansé Gracias, Tails Por hacernos caer Bueno Ok, yo creo que tú Eso que necesitas Wow Se siente, gente Quiero ver La forma de Superface Detalle Pero se puede que me atrapa No sé volar Para que se dice esas cosas Si puedes volar Es así Me da pena Vale Eso creo que no es mala palabra Y el de que creo que no está A que está para mí Lo que este tonto Que está diciendo es difícil Jajajaja Jajajaja Me la pelan Todos Jajajaja Me la pelan Wow Ya me cansé Wow Vamos a tener un tiempo Para subir Otro video Bueno, gente Creo que Hasta acá lo voy a dejar Yo Yo que esto es una Tremenda Hasta acá lo voy a dejar Cuando llegue A ver A ver Yo quiero Espérenme Vale Creo que gente lo voy a dejar hasta aquí Y ya cuántos horas llevo Vale Hasta que sea No, yo no voy a dejar hasta acá Hasta que consiga el chat Bueno, gente Espero que les haya gustado el video Así dejad un buen like Y yo prometo Muy intereses En este puzzle Y que voy a hacer una segunda parte Y bueno Hasta luego Suscríbanse a Jijijijijijijaja